Desde los laboratorios de empresas y reconciliación decidimos probar algo diferente. Una mañana nos reunimos en una finca del municipio Gómez Plata, donde empieza el cañón del río Porce. Allí reafirmamos que somos los miembros de determinado grupo o sector. Pero también tenemos otras historias e intereses que nos unen. Estamos. Los payasos del curso. Los que nos sentimos orgullosos de ser colombianos. O los que estamos casados. Los que confesamos que estamos locamente enamorados. Los que han visitado todas las veredas del cañón del Porce aguas abajo de Porce 3. O los que valientemente reconocimos que hemos sido discriminados. Aunque cada uno tiene sus puntos de vista, intereses y posiciones diferentes, a través de los laboratorios pudimos dar un paso para fortalecer los lazos de confianza, comprometiéndonos a dialogar y cooperar. Sabemos que así ayudaremos a que las tensiones y conflictos se transformen en oportunidades de reconciliación que nos beneficien a todos. El diálogo nos lleva a trabajar con quien tiene posiciones diferentes. A enriquecer y cuestionar nuestra propia posición al escuchar al otro. A comprender la posición contraria. A construir un piso en común. Y a elaborar un relato para compartir. Enriqueceres A comprender la posición contraria. Gracias por ver el video.